Bueno, estamos alborozados de tener acá dos grandes amigos, dos grandes magistrados, dos grandes abogados de nosotros, de la zona. Gente con la que hemos compartido durante muchos años y con quienes nos sentimos regularmente muy relajados. Por la relación, por la amistad. Pero sobre todo por el compromiso que se advierte tienen ustedes con el sistema y eso es grandioso poder decirlo. En este mundo. Buenos días, don Claudio Aníbal Medrano, mi querido hermano. Buenos días, don José y Rosa. Y don Radar Coronado, señores, dos grandes magistrados, como decía. Con ello vamos a conversar acerca de la conferencia. Y buenos días a Carolina, a Julio. Buenos días. Y a Francis. Claro que sí. Bueno, para nosotros es un placer, nos honra su presencia y sobre todo por lo que han venido para enterarnos de ese gran evento. Sí, bueno. Con ello vamos a conversar acerca de la conferencia del Poder Judicial 2024. Entonces, ponlo en contexto, Aníbal, acerca de qué cosa es la conferencia del Poder Judicial 2024. Adelante. Ok, bueno, muchas gracias. Esta es la sexta conferencia nacional del Poder Judicial. En el inicio del proceso de transformación que la justicia ha vivido en los últimos 24 años, siendo un poco exacto, más o menos exacto, ¿verdad? Se inició en el año 2000 en la época de Subero. Que Subero fue el primer transformador del proceso de la justicia dominicana para acercarla a la idea de lo que habría de ser la justicia en lo porvenir. Y hoy, entonces, los días 25, 26 y 27, vamos a tener la sexta conferencia en la sede del Palacio de Justicia aún no inaugurado del Santo Domingo Este. Es, se dice, el edificio público más grande de la República y en este evento podríamos tener hasta 25 o 26 actividades simultáneas. Hablo de conferencias, pero al mismo tiempo habrá conversatorios, discusiones en un stand allí y en grupos de discusión y de análisis en diferentes escenarios. Eso hace que eso sería como una gran feria de ideas, yo diría, ¿no? Porque de lo que se trata es de un acontecimiento en el que no solo vamos a estar nosotros, los integrantes del Poder Judicial, que el primer día estaría destinado, el 25, digamos como en una mirada hacia el interior para mostrar todo lo que ha hecho el Poder Judicial en este proceso de transformación. Muchas de las iniciativas que se empezarán a trabajar en las mesas de trabajo el día 25 continuarían en los días siguientes, pero al día siguiente estaríamos con la sociedad civil organizada, estaríamos con la gente del pueblo, la gente que quiere asistir porque tiene interés en los temas judiciales que definitivamente no son temas solo de los jueces. Con el perdón, Aníbal, un paréntesis, eso quiere decir que la actividad no es exclusiva para magistrados jueces, sino que es abierta al público. Abierta al público. Y el 27, el día 27, va a estar destinada a la academia, a las universidades, de modo que los estudiantes de derecho, los profesores de derecho, que deseamos que puedan ir en todos los días, pero ese día está dedicado a ellos. Y entonces tendrán una plataforma desde la cual se pueden registrar y desde ahí pueden incluso dar una mirada a los diferentes escenarios y hasta escoger anticipadamente en qué tipo de actividades podrían participar. Ese registro es importante en un doble sentido, porque se registran para la posibilidad del transporte, que sería gratuito para llevarles, tendrían también almuerzo gratis las personas externas que van allí y eso facilita mucho la posibilidad de que personas de lugares distantes, como San Francisco, nosotros tendremos un autobús aquí en la sede del Palacio de Justicia, uno en el Palacio de Justicia de Hermanas Mirabal, otro en el Palacio de Justicia de María Trinidad Sánchez, Paranagua y Samaná, lo que quiere decir que no solo iría el personal del Poder Judicial, sino también del Colegio de Abogados, profesionales diversos que tengan interés en ver cuál es el futuro de la justicia dominicana, porque este proceso tiene ideas centrales, ejes en torno a los cuales van a girar todo ese marco de actividades, como es el caso de la integridad institucional. Ese es uno de los temas, el tema de la justicia al día, para garantizar la dignidad de las personas, y lo principal, la justicia del futuro. ¿Hacia dónde va el Poder Judicial dominicano? Bueno, aprovecho el momento para informarles, ¿verdad?, que se acaba de integrar a nuestro panel, Magistrado Ufres Mejía. Buenos días, Magistrado, buenos días. Buenos días a todos los amigos aquí, también a todos los televidentes que fielmente siguen este programa. Y la idea es venir a compartir la celebración que tiene actualmente el Poder Judicial con la conferencia. Esta es la sexta versión. Los ejes principales son justicia al día, para una justicia, para proteger la dignidad de las personas, integridad institucional, y lo que tiene que ver con la justicia del futuro, como estaba hablando el Magistrado Medrano. Y fíjense lo importante que es todo esto, es compartir simplemente ideas que puedan tener los magistrados, todo lo que tiene que ver con nuevas prácticas dentro del Poder Judicial, es decir, lo que se está haciendo bien, como es tratar de que la mora desaparezca, y algo muy importante, es decir, todo el trabajo que está haciendo la Corte de Casación, prácticamente ha eliminado la mora en todo lo que tiene que ver con los recursos de casación. Es decir, hay cosas muy buenas que vamos a compartir en esta conferencia del Poder Judicial, y lo que queremos es que el público, en el sentido general, pueda ver qué es lo que está haciendo el Poder Judicial, y cómo está ayudando al progreso de la sociedad dominicana. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Escuchando, es un gran encuentro nacional, en la sede como edificio de justicia de Santo Domingo Oeste, quizás el más grande. Así es. Explíquenos esto. Bueno, lo primero es que efectivamente se trata de una gran actividad, y que se enmarca dentro de lo que en el Poder Judicial se denomina Visión Justicia 2024. Ese es el gran proyecto, programa, que se ha venido desarrollando en los últimos años en el Poder Judicial. Prácticamente una plataforma. Y lo que implica, además, la transformación. Si vemos el Palacio de Justicia de aquí, ha sido transformado físicamente. Sí. Los servicios se ofrecen diferente. La sede modelo, es decir, lo que se procura tener en el futuro, es lo que vamos a ver en ese edificio. La sede del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste. Que será un modelo de Palacio de Justicia. Así es. ¿O es? Es. No se ha inaugurado, pero ahí se va a llevar a cabo esta actividad. ¿Y qué implica esta actividad? Además de, como ya se ha dicho, el traslado de todas las personas, el desarrollo de tres de los principales ejes de esa visión de la justicia, es que entremos en contacto con la transformación real. ¿Qué es lo que ocurre con el Poder Judicial? Generalmente, subsisten muchas ideas antiguas de qué era el Poder Judicial, de cómo se accedía a la carrera judicial, de cómo se llevaba a cabo los juicios. Entonces, eso ha ido cambiando, pero el pueblo no ha tenido el contacto directo con esa realidad, con esa nueva realidad. Ahí, ¿qué vamos a ver? Para desarrollar esos tres ejes, justicia al día para la garantía de los derechos fundamentales, integridad institucional, y la justicia del futuro, es ver temas tan específicos como la justicia digital, las audiencias virtuales, cómo se lleva a cabo eso, los expedientes digitales, cómo los abogados pueden participar en eso, cómo pueden acceder. Este encuentro del día de hoy, el interés inicial es invitarlo a ustedes, como medio de comunicación, invitarlos como abogados, invitar a la sociedad en sentido general. Decía el magistrado Aníbal que cada uno de los días tiene un enfoque y desarrollo particular. El primer día analizará cuestiones judiciales, pero no es para jueces, es para que todo el interesado vea cómo funcionan los jueces y el ámbito judicial. El segundo día, el ámbito jurídico general y el ámbito internacional. También ver cómo ocurre eso, cómo ha sido asistido, sobre todo desde el punto de vista europeo, el poder judicial para realizar estas transformaciones. Y el último de los días, es decir, 25, 26 y el 27, lo relativo a lo académico, cómo ha de enseñarse en el futuro el derecho, cómo se ha de aplicar, cómo lo recibirá. Esa transformación gigante que ha venido realizándose en el poder judicial y que todavía no ha sido asumida, entendida por el pueblo, es la razón que empuja la sexta conferencia del poder judicial. Interesante. Bueno, Carolina, ustedes han hablado... Una gran estrategia mercadológica jurídica. Lo que no se conoce, no se juzga correctamente. Y, como dice una frase popular, lo que no se exhibe, se muestra, pues no se vende. Queremos que conozcan el poder judicial actual, real, y hacia dónde vamos en el futuro. Excelente iniciativa. Buscar conectar a la gente, a la ciudadanía, que no son del área del derecho, a conocer lo de adentro del poder judicial, todo lo que tiene que ver con la justicia. La pregunta, ustedes han hablado de un modelo que iniciará, o que ya está en el este, de un palacio, Santo Domingo Oeste, de un palacio de justicia modelo. Estamos hablando de un palacio de justicia modélico. Te voy a decir esto. En el año 2003, yo estuve en Estados Unidos, dentro de un programa del Departamento de Estado, que se llama Visitantes Internacionales. Y entre las cosas que nos llevaron a ver, fue la sala modelo, una sala modelo, la sala de la justicia del siglo XXI. Era un escenario en el que el testigo está hablando, ya eso está aquí, ya lo estamos experimentando en la República Dominicana, en San Francisco. Espero que este año ya lo tengamos funcionando. Y cualquiera de ustedes lo puede tener en su celular, que usted habla, y puede eso convertir en texto lo que usted va diciendo. Pues eso, allí se tenía ya para oír testigos, y todo eso en un proceso judicial. Cosas como esas, revolucionan la justicia. Entonces, la sala, el edificio modelo, que es como una especie de ciudad judicial, por eso hablábamos del edificio más grande, del edificio público más grande de la República, es modélico por el hecho de que allí, la tecnología de punta que ha puesto y va a poner en práctica el poder judicial, estaría visible, palpable, instrumentalizada, para el servicio a los usuarios del sistema de justicia. No ha hecho la pregunta. Eso no excluye, eso no excluye el hecho de que, al mismo tiempo, eso se esté desarrollando en todos los tribunales. Pensé que... A veces, a veces, Francis. Que vi en la Corte Civil, un dispositivo cerca de la, con la secretaria, que tiene ese tipo de, por lo menos... Bueno, nosotros tenemos ya cómo cantar la voz, cómo grabarla y todo eso, pero es una aplicación, es una herramienta, la que puede facilitar esto, y hay que colocarla adecuadamente de tecnología, venir y hacerlo, para sistematizar su uso, y convertirlo en una herramienta del trabajo del día a día en el tribunal. La pregunta es, nos ha hablado de este modelo, en Santo Domingo Oeste, ha hablado de planificación, se ha hablado de, o no ha usado la palabra planificación, pero han hablado a futuro. ¿Cómo está planificado, si tienen ya un cronograma, de cómo se irá, llevando a diferentes puntos del país, pero sobre todo a San Francisco de Macorís? ¿Qué podemos esperar? Bueno, mira, el, Radar menciona, el plan, visión justicia 2024, con visión justicia 2024, despegamos, el plan estratégico institucional, del poder judicial, para esos cinco años, y es un plan estratégico, que se ha venido, construyendo, quinquenalmente, por el poder judicial, desde aquel momento, de transformación, que iniciamos, en los tiempos de inicio, del magistrado Jorge Subero Isa, y entonces, efectivamente, si tú vas, al palacio de justicia, de San Francisco, vas a ver, hasta de entrada, Francis conoce mucho de eso, el magistrado, el magistrado Amado, el magistrado Amado todavía, ¿verdad? Sí, conocen de, conocen de, de, de ver, primero, que ya tú no tienes que ir a la secretaría de cada tribunal para depositar documentos, retirar, porque hay un centro de servicios secretariales ahí, eso es para tener el contacto físico, digámoslo así, con el público que va a depositar, pero lo que depositan las personas se digitaliza, y a partir del próximo lunes, definitivamente, todo le va a ser devuelto inmediatamente, hoy algunos, después la generalidad de documentos, le van a ser devueltos de manera inmediata. O sea, el sistema, ustedes van a, a digitalizar, y la, y la, y los físicos. Y te devuelven el documento, entonces ya, si, si tú quieres incorporar esa prueba en la audiencia, tú, tú, dueño de tu prueba, la llevas, si tú no la llevas, ese es tu problema, pero tú la puedes llevar, y habrá algunos elementos de prueba, que son cuerpos de delito, que son cosas que no se le va a entregar a las partes, por el riesgo que implicaría vaciar de contenido el proceso. Pero, es así, ¿no? Los jueces estamos trabajando prácticamente sin papeles, es decir, que ya no hay que, se imprime una sentencia al final, como el producto definitivo del trabajo, pero todo lo estamos haciendo de manera electrónica, copiar y pegar, estamos, se están instalando pantallas, perdón, ordenadores de doble pantalla para los jueces, de modo que yo estoy trabajando en una, y en otra estoy viendo el expediente, y de ahí yo busco la pieza que yo quiero de ese expediente, de cada uno, y puedo individualizar lo que ha depositado el abogado de la defensa, y voy a cada pieza, y la estoy utilizando para responder. Eso es una gran economía de tiempo, ¿no? Hay un autor que se llama, que hemos hablado de Byung Chulhan, que habla de la sociedad presente como la sociedad del rendimiento, y definitivamente la sociedad del rendimiento es una, en la que se tiene la posibilidad de reducir a números, de algún modo, todo lo que ocurre, todos los procesos, todo se puede cuantificar, y si se puede cuantificar, se mide, y se toman decisiones. Por eso el pensamiento estratégico. Lo que haría el ciudadano, perdón, yo sé que ustedes quieran hacer una pregunta, pero, cerrar esta idea, ¿no? Lo que haría el ciudadano, es ayudarnos a construir, de algún modo, y esto lo estoy diciendo, el siguiente plan estratégico de los últimos, de los próximos cinco años del Poder Judicial, ¿hacia dónde va la justicia dominicana en estos años por venir? Bueno, es sumamente interesante, yo como parte de un espacio de pueblo, dentro de tantos juristas, quiero saber, la justicia está atestada de casos, casos preventivos, y otros tipos de casos, y también, cada juez tiene muchos casos, o abogados del Estado, atestados de casos, defensores públicos, todo esto, me va a ayudar, nos va a ayudar, a tener una justicia más ágil, y que se pueda, por lo menos decir, en un plazo prudente, que se va a ser más eficiente, con todos esos retrasos históricos, que tiene la justicia. Bueno, vamos a escuchar, vamos a dejar que, Rada y, y Fred, y Fred, Bueno, en primer lugar, la respuesta es que sí, a lo largo de esos días, se van a tratar múltiples temas, que procuran eso, primero, todos los medios, mencionaba Fred hace un rato, de que ya tenemos tribunales, que están al día, efectivamente, los problemas en la sociedad, son múltiples, amplios, y crecientes, y eso implica, que no será fácil, poner al día, todos los tribunales, pero hay planes claros en ejecución, y planes de futuro, aquí mismo, en nuestro departamento judicial, ya hay tribunales, que, o están al día, o están caminando, a acercarse a esa situación, el Poder Judicial, además de esos planes, y se van a analizar, en varios de estos días, temas como, por ejemplo, métodos de resolución alternativa, de conflictos, perdón, mantén la idea, es que me faltó, el caso, de tantas incidencias, que se dan, durante los procesos, los aplazamientos, aplazamientos, a veces, hasta por un peinado, sí, entonces, eso es estrategia, todo eso sería, sería más eficiente, claro que sí, lo primero es, que, en, hay que entender, la dinámica del Poder Judicial, de los tribunales, sí, los incidentes, son herramientas, de las partes, en los juicios, sí, y hay dos partes, cuando menos, ¿verdad? Sí. En un proceso, los jueces, son entes imparciales, los jueces, eh, disponen, ordenan incidentes, aplazan audiencias, porque ellos quieran, sino, por las posiciones de las partes, una parte solicita, y la contraparte, puede oponerse, o estar de acuerdo, depende de ellos, y el manejo adecuado, solamente, cuando se trata, de algo de orden público, los jueces, pueden intervenir, de manera activa, en, en ese escenario, lo primero es, es que, si los abogados envueltos, en un litigio, no cuentan, con los conocimientos, y habilidades suficientes, para evitar, que un caso, se le extienda, más allá, de lo establecido, en la norma, el poder judicial, no puede cargar con eso, por otra parte, ahora, volviendo a la pregunta inicial, fuera de los incidentes, que es, un mecanismo de defensa, de las partes, para que, para que, se abrevíe, todo, en el poder judicial, hay que utilizar, diferentes mecanismos, además de la efectividad, de fallar, de contar con sistemas digitales, con expedientes digitales, con nuevos sistemas operativos, con computadoras, le decía, métodos alternos, de resolución, de conflicto, si, nos miramos mal, podemos ir a los tribunales, si, alguien se, tropieza con otro, podemos ir a los tribunales, eso ha llenado, los tribunales, los métodos alternos, de resolución, de conflicto, lo que procuran, es, que solamente, aquellos casos, importantes, lleguen a la justicia, en materia penal, por ejemplo, uno de los temas, que se va a tratar, en esa conferencia, es, la negociación, en materia penal, un simple robo, la, si yo me llevo, este micrófono de aquí, eso no tiene que llegar, a los tribunales, hablamos con la producción, y llegamos a una, de acuerdo, como lo vemos, en Europa, en Estados Unidos, en las series de televisión, todas esas herramientas, la propiedad intelectual, el derecho societario, de materia civil, penal, inmobiliaria, para cada uno de eso, a lo largo de estos tres días, se, realizarán, por lo menos, 20 actividades, a lo largo de cada uno, de los días, en la que podemos ver, lo que se ha hecho, en donde estamos, y como se va a transformar, para el futuro, yo quiero escuchar, al magistrado Fred, porque, el, el estamento, judicial, donde usted trabaja, tiene unas particularidades, que pudieran ir, muy cercanas, que derriba cualquier derecho, en otro momento, adelante magistrado, fíjense, que lo que sucede, con, la principal política, del poder judicial, que es precisamente, el combate al amor, si, el eje, principal, o el primero, podríamos indicar, de la conferencia, es tener una justicia, al día, para garantizar, la dignidad de las personas, el antiguo adagio, de que, justicia tardía, es justicia denegada, aplica, en toda su extensión, aquí, si, si, si la parte, no puede tener, en tiempo oportuno, esa sentencia, que va a resolver, el conflicto, pues, obviamente, que no ha funcionado, el sistema, pero para que ese sistema funcione, todos los elementos, que lo componen, deben también funcionar, es decir, el sistema de justicia, no son solamente, los jueces, tiene que hacer su trabajo, el abogado, tiene que hacer su trabajo, el algo así, tiene que hacer también, su trabajo, el fiscal, cuando, el sistema funciona, en toda su extensión, bueno, entonces, podremos, podemos decir, que, se ha cumplido, con el objetivo, que preside, tanto la constitución, como la ley, de que los ciudadanos, tengan, tengan la justicia, del cuadro, pero, hay algo, bastante importante, por ejemplo, uno de los, los principales, elementos, de actualización, del poder judicial, es la tecnología, pero en esa tecnología, no solamente, van a participar, los jueces, sino que también, los abogados, van a tener facilidades, como es la, la utilización, del portal digital, el abogado, puede estar, en cualquier parte, del mundo, y va a poder, depositar documentos, va a poder, depositar demandas, puede incluso, estar de vacaciones, quien sabe, por Hawái, por allá, maravilla, y puede depositar, toda su documentación, jodulce, señores, pero, no solamente eso, un expediente, completo, estoy depositando, ya a tiempo, de que se vencer hoy, el plazo, y yo allá, pero por ahí, por ahí, en Aracodulce, puede haber un juez, también, porque va a poder, no solamente, son los documentos, sino que también, pueden celebrarse, pueden celebrarse, audiencias, con el consentimiento, de las partes, de manera virtual, ya, es decir, pueden escucharse, incluso, hasta testigos, que estén, en otro país, y los jueces, y los tribunales, celebrar las audiencias, contando con las partes, en el área digital, a todo esto, veo que hay una inversión, que yo no la percibía, partiendo de un edificio, modelo, donde, tendremos la oportunidad, de ver, y apreciar, y conocer, lo que, somos parte, de este, enclave social, y todo eso, cuarto, el poder judicial, está recibiendo, lo que se supone, una vez, estuvimos luchando, para que recibiera, del presupuesto nacional, y lo está respetando, el gobierno, el 266, bueno, definitivamente, eso no ha sucedido, con ningún gobierno, hasta el momento, es decir, ningún gobierno, le ha entregado, al poder judicial, el 2.66%, que le corresponde, y nosotros, siempre hemos dicho, que eso, eso, constituye, un monto, indisponible, para el poder, porque, está establecido, como un mínimo vital, en el ordenamiento, lo que si, ha ocurrido, es que, el poder judicial, consciente, de esa reticencia, en los estamentos, políticos, ha buscado, estrategias, y maneras, de mantener, contacto, y sobre todo, de tener, información, bien clara, al momento, de solicitar, el incremento, del presupuesto, de modo, que pueda indicar, en que se invierte, y la celebración, de esta actividad, de esta conferencia, nacional, de algún modo, se inscribe en eso, por lo que decíamos, finalizamos ahora, justicia 2024, visión justicia 2024, como plan quinquenal, del poder judicial, que inició, en el año 2020, y nos vamos a plantear, uno nuevo, y en ese reto, en ese reto, por venir, pues entonces, uno espera, que haya compromiso, de todos los sectores, políticos, de la sociedad en general, para contribuir, a que el poder judicial, pueda llevar a cabo esto, que se con la gloria, Luis Abinader, y se comprometa, que como, si lo es, si es elegido, nueva vez, presidente, que el poder judicial, como poder público, ha estado esperando, que gobiernos, de la República Dominicana, respeten la ley, porque es una ley, que indica, cuánto es la inversión, del presupuesto nacional, y no la cumplen, la manejan, como si fueran ustedes, empleados, del poder ejecutivo, y no es así, son poderes distintos, lo importante, es que se conciba, el espacio, que debe tener, cada uno, de los poderes públicos, y que eso, es un patrimonio, de la nación dominicana, señores, al final, yo quiero que, damos la invitación final, a la conferencia, y la salida, que hora es, bueno, a las seis de la mañana, pensamos, que es una salida, digamos, el tope, para salir a Santo Domingo, y entonces, tendremos, tendremos un autobús, de unos 54 pasajeros, en, 60 pasajeros, hemos hablado, pero, realmente, unos 54, cabrían en cada autobús, uno, en Hermanas Mirabal, en la sede del Palacio de Justicia, uno, en San Francisco, uno, en la sede del Palacio de Justicia, y otro, en María Trinidad Sánchez, en Nago, algo vital, que es, para ambas, para ambas provincias, tanto para Nago, como para Samaná, y para hermanas, exacto, aquel, un asunto vital, que se habló al principio, es que la actividad es abierta, para todo el mundo, ahora hay que registrarse, hay que registrarse, el registro es, en la página del Poder Judicial, Poder Judicial, sí, sí, es que hay un link, ya lo tenemos, Poder Judicial, hay un banner, que uno se registra, y accede también, un correo electrónico, conferencia del Poder Judicial, PJ, ¿verdad? RD, entramos ahí, nos registramos, podemos elegir, cualquiera de las actividades, si es necesario, también, es importante resaltar, que, habrán unos stands, en los cuales, además de que estará el almuerzo, estarán los invitados internacionales, algún refrigerio para los periodistas, claro que sí, posibilidad de entrevistas, y un lugar, un sitio en donde están los periodistas, o sea, en todos los lugares, para poder entrevistar, a personajes de la vida nacional, e internacional, ¿cómo no? Sí, sí, bueno, nada, yo pienso que hemos llevado, la información, correcta, gracias magistrado, no solamente, queda darle las gracias a ustedes, por cedernos el espacio, y poder invitar, a toda la población, a que se nos unan, a esta conferencia, de poder judicial, que es una celebración, en realidad, de todos, vivimos en democracia, y el poder judicial, es parte de esa democracia, así es, bueno, bien, no, solo decir, amado, amado, que el registro, garantiza que a usted le entreguen un gafete, desde que llegue, y todos los materiales, y la información, personalizada, cuando usted llegue a Santo Domino, así es, todo lo que se trata, para acompañarles, bueno, gracias a ustedes, y le auguramos desde aquí, muchos éxitos, en esa conferencia, del poder judicial, dos mil veintiuno, que yo sé que lo tendrán, tres cortes, si, así es, la civil, la penal, y la laboral, bien, y la laboral, y la laboral, y la laboral,